amigos muy buenos días y muy buenas tardes donde quiera que estés mi nombre es naim domínguez les mando muchos saludos para toda la habla hispana desde méxico hasta toda latinoamérica y donde hoy estamos compartiendo un vídeo más para toda la gente interesada en conocer un poquito más de canadá tratamos de traer más temas al ambiente a los vídeos poco a poco estamos haciendo un pequeño repertorio de diferentes ayudas conforme hacemos vídeos para que puedas conocer un poquito más de canadá puedas ver las fotos puedas ver los vídeos y te familiarices un poco con este país amigos para winnipeg manitoba esta es mi primera vez estando aquí en esa ciudad de manitoba y septiembre yace un poquito de hoy está muy bonito el día estuvo un poquito caluroso pero fresco ya ahorita ya me preparé ya voy a comprar mejor dicho voy a comprar mi chamarra de invierno y esta chamarra tiene que ser muy buen amigos he escuchado que las temperaturas en manitoba pueden bajar desde menos 40 hasta menos 50 imagínense ustedes ya no nos antes nos espantábamos de que era alaska wow alaska es muy frío bueno canadá también tiene sus partes frías y manitoba es una de ellas si tú vienes a manitoba prepárate ahora mucha gente piensa que nosotros no salimos en invierno si salimos señores aquí llueva truene o relampague se va a trabajar depende de la necesidad de cada quien mucha gente se dedica a trabajar muy duro en invierno a poder estar en verano para poder estar en su casa en invierno por decir mi plan ahorita es trabajar muy duro hasta diciembre enero y febrero tal vez me lo agarre para mí obviamente que siempre va a haber tengo que ajustar la renta y todos mis gastos que son de luz teléfono comida entonces si amerita amerita un poquito amigos los salarios en winnipeg no son tan altos como en otras provincias pero una de las cosas que sí te puedo decir es de que es más barato que en muchos lugares de capital he visto que se pagan dos impuestos en algunas ciudades como en toronto tal vez pero aquí se paga pues es un mínimo un mínimo te sorprenderías la diferencia te voy a dar un ejemplo 5 tickets de un autobús te cuestan aquí más o menos 15 dólares en vancouver 5 tickets te pueden costar 30 dólares es decir es un ejemplo un pase del tren en vancouver te puede costar desde 100 hasta 120 o tal vez 120 dólares entonces esa es la diferencia lo bonito de manitoba señores es de que está en crecimiento pero no es una ciudad muy grande como vancouver o toronto las facilidades o las oportunidades que hay para un inmigrante en esa ciudad son inmensas inmensas la única diferencia es que en este país o en esta ciudad todavía la comunidad hispana es muy pequeña entonces no cualquier rato vas a escuchar español en la calle es muy difícil encontrarlos pero si los encuentras la comunidad está creciendo amigos Winnipeg es un lugar que yo se los recomiendo para todos los inmigrantes que quieren empezar una nueva vida en canadá Winnipeg es una ciudad de crecimiento y está trayendo más oportunidades para los inmigrantes que cualquier otra provincia verdad que no sea Montreal que no sea Ontario que no sea Alberta y que no sea van Lugares pequeños como Manitoba, Saskatchewan y todo lo que es New Brunswick y todos en pequeñas ciudades buscan crecer y competir con la economía canadiense todas las provincias tienen algo bonito y algo de trabajo para comprensir la mano de obra es muy solicitada amigos por eso cada año Canadá tiene que caer gente porque tenemos un sistema en Canadá muy confortable para muchas familias verdad aquí hay un sistema que se llama WOLFER eso es para la gente mayormente que no quiere trabajar o que ya se acostumbró al sistema y pueden abusar del sistema verdad el otro es el EI que le dicen que es un unemployment el unemployment es cuando tu trabajas tantas horas yo creo que ahorita son como 1100 horas de haber trabajado te corren o te despiden sin justificación alguna tienes derecho a aplicar para el EI y mayormente toma entre 1 a 2 meses máximo para que entre al sistema o sea no es nada más aplicar ya me corrieron aquí está nada el sistema tiene que verificar que lo hicieron bien hablan a la compañía piden razones por que te fuiste o por que te dejaron ir y de acuerdo a sus conclusiones es como tu calificas para el EI el EI mayormente se va como en un año el sistema pero realmente y francamente vienes agarrando dinero cada mes más o menos como 6 a 8 meses no te lo dan todo el año te hacen creer que tu plan llegó a un año pero realmente lo que quiere el sistema no tenerte adentro quiere que tu sigas trabajando entonces esta es una sociedad en la que uno se acostumbra y a veces hay por eso hay gente que abusa del sistema y hay gente que no pero lo único que lo puedo recomendar yo a ustedes es de que hagan lo correcto después hay un sistema por decir con la pandemia del COVID aquí el gobierno está dando dinero desde que empezó el COVID cosa que muchos países o alrededor del mundo no lo hicieron como en Sudamérica, Centroamérica, México o tal vez otros Canadá lo hizo yo no sé con la vida de los americanos o con la vida de los europeos pero yo me imagino que países ricos hicieron lo mismo por ayudar a su gente porque esto fue un desastre natural, no natural, creado políticamente y yo les llamo en fin, es hora para nosotros de empezar con la tecnología, abrir nuestros ojos un poquito y olvidarnos del trabajo de 9 a 5 de la tarde que realmente salir a la calle e ir a trabajar e ir por tu dinerito y regresar hoy en día todo se hace a base de internet, muchas compañías están creando el trabajo por dentro de sus casas que quiere decir que esto es para futuro que va a llegar yo les recomiendo que si quieren venir a Canadá vengan con un plan conozcan en qué lugar van a llegar o qué ciudad cuánto dinero traen es muy importante trae su pasaporte, el letra y más o menos tratar de ver cómo está Canadá para que ustedes mismos digan qué les gustaría hacer si quedarse, si estar aquí el tiempo de vacaciones hasta lo máximo que se pueda o seguir el ritmo de tu vida yo te voy a recomendar que si quieres una oportunidad que vengas a Winnipeg Winnipeg no es tan grande es una provincia como con 700 mil habitantes pero qué quiere decir que la mano de obra es muy solicitada y muchas compañías lo están haciendo hoy en día hay mucha gente ahí sin papeles que llegaron de turistas a Canadá o a Winnipeg y se conectaron con el sistema o con algunas compañías y por la necesidad del trabajo las compañías llegaron a un arreglo con ellos eso ya es cuando tú estás adentro de Canadá le buscas y siempre hay una solución para que tú me ayudes y yo te ayude así es como funciona me he dado cuenta que en Winnipeg hay mucha gente muy muy buena onda comparado con las demás provincias si tú te vas a Vancouver son buena onda y todo pero todo es rápido amigos casi casi no hay tiempo para explicar y la gente vive en un día de trabajo de familia y problemas todos los días entonces es un sistema muy rápido me he dado cuenta que aquí la gente es como Layback Layback es una persona así más o menos tranquila si hay un poquito de locos no voy a decir que no realmente aquí hay una situación que ha generado un poquito de pobreza en la cuestión de que el lugar es muy frío existen muchos muchos nativos y desgraciadamente el sistema los tiene en una línea en la que el sistema los ayuda o les da casa o bueno entonces mucha gente se ha aprovechado de ese sistema ahora hoy en día ellos dicen que les han robado la tierra como pasó un día con a Nevada todo California Texas entonces siempre el nativo en Canadá va a vivir con la historia del pasado y si sufrieron muchos muchos amigos pero desgraciadamente la vida sigue y yo siempre he dicho esto si te basas en el pasado no podrás vivir el presente si me pongo a ver que hicieron los americanos o que hicieron los españoles con mi gente realmente es como estancarme en el pasado en lugar de salir adelante por ti mismo y bueno así es lo que pasó con los nativos y obviamente que hay problemas de drogadicción de alcoholismo y mucha gente nunca fue a la escuela entonces te das cuenta pero tienen corazón cuando tú quieres hablar con ellos ellos hablan contigo y bueno así he visto que la gente no es mala es buena onda es como es cuestión de como tú los tratas ok una de las cosas que aquí les voy a recomendar paisanos que si vienen a Manitoba no se metan en problemas si un nativo les dijo algo o les quiere pegar o les o algo no le hagan caso porque estos son locos como están en su casa a veces piensan que un inmigrante vino aquí sin papeles o bueno yo no les recomiendo que se metan en problemas aquí en Canadá se viene a trabajar después de trabajar a tu casita ahorrar un poquito de dinero para ayudar a tus amigos a tu familia en tu casa o de donde tú vengas y esa es la mentalidad de un inmigrante si vienes con la si vienes con las ideas de sacarle provecho a Canadá yo te recomiendo que cuando tú vengas como turista observes conozcas y seas un poquito de mente abierta para comprender todo lo nuevo que va a venir hacia ti hacia tu vida en este país mucha gente viene por circunstancias del destino otros vienen por gusto eso porque cuando yo vine aquí era por gusto propio yo quería conocer Canadá yo en ese tiempo no teníamos la computadora estoy hablando de 1996 ok las computadoras llegaron un poquito tarde a México yo me acuerdo que en el tiempo del 93 94 ya había computadoras en las escuelas de México pero bueno no eran alcanzables para nuestros bolsillos porque la computadora si era cara y no no pusimos nada de atención por aprender bueno ahora todo está en internet y gracias a Dios podemos compartir hoy en día muchos videos mucha información para que se te ayude conozcas y puedas pensar por ti mismo ok entonces Winnipeg es frío amigos yo les recomiendo si vienen de vacaciones traiganse una buena chamarra para que los vuela los pueda el uber el uber es como un taxi como en cualquier otro lado no es caro bajas la aplicación aquí le pones la dirección te cobra enseguidas y y bueno llega a tu casa te recoge y te deja lo tiene que dejar me he dado cuenta que el uber es un poquito mas alto porque porque la ciudad de Winnipeg no es nada comparado con vancouver yo acabo de venir de vancouver y vancouver si están distancias muy lejos para llegar a un trabajo en vancouver te puede te puede tomar desde cuarenta minutos hasta hasta una hora y media todo depende a donde vayas cuantos autos vayas a tomar y eso es el diario Winnipeg no es grande tu sales a trabajar llegas en quince minutos a tu trabajo y en quince minutos te regresas el uber no es tan barato pero tampoco el taxi uno de los trucos ok que utiliza el taxi aquí en manitoba si tu vas a una distancia te recomiendo que tu te preocupes en conocer precios de taxis porque muchos de ellos no quieren poner el taxímetro el taxímetro es como para que ellos los dueños lleven un común record de sus viajes y cuantos están cobrando y todo aquí lo que te dicen es de que te dicen enseguidas por decir yo tomé un taxi hace como una semana y venía yo como a unas diez cuadras o esquinas el taxi enseguidas me dijo está bien diez dólares realmente uber me hubiera cobrado siete dólares pero yo andaba un poquito cansado quería yo la transportación y vamonos entonces es muy es muy los taxistas tienen su pequeño detallito que tu tienes que saber como masca la iguana en esta ciudad ok entonces cuando tu puedes hablar al servicio de taxi y preguntar cuanto te va a costar y ellos mismos te van a decir y ya cuando subas al taxi puedes pagar en tarjeta amigos mucha gente aquí en canadá utiliza el plástico hoy en día el efectivo se está yendo ya no manejamos efectivos y que bonito porque si si alguien te llega a parar te quiere asaltar o algo no hay nada amigos puro plástico pero aquí en Winnipeg me he dado cuenta que la gente todavía sigue funcionando con mas efectivo obviamente que a mi no me interesa traer efectivo en mi cartera porque porque me lo gasto o porque se utiliza mas rápido en fin el plástico me da mas seguridad a mi porque si me roban el plástico lo puedo reportar y el dinero sigue estando ahí obviamente si no se te olvido tu numero de PIN en tu tarjeta una vez me paso eso y nunca mas me volverá a pasar todo esta aqui amigos y bueno ya es cuestión tuya como te manejes en la ciudad otra de las cosas amigos para estudiar ingles si tu quieres venir a a Manitoba hay colegios y universidades que te dan un tiempo completo y un medio tiempo para trabajar que quiere decir que te puedes ir a la escuela desde las 9 tal vez hasta las 3 de la tarde y de ahi estas libre para trabajar en las tardes en las noches madrugadas como tu te acomodes mejor yo les recomiendo que si quieren estudiar ingles en Manitoba que se pongan a buscar la universidad de Manitoba Red River College y hay dos o tres mas lugares donde tu puedes aplicar para estudiar ingles tiempo completo y sacar un permiso de trabajo esa es la manera mas noble que muchos están haciendo para venir a Canadá para poder tener permiso de trabajo y yo te lo recomiendo muchas de estas escuelas te van a cobrar un depósito para que tu puedas entrar a ese curso no te asustes siempre y cuando tu sepas que estas en la pagina normal aquí en Canadá así es como funcionan las cosas no es como funciona en México que todo se paga en efectivo aquí ya hacemos puras compras en línea si tu no quieres ir al Walmart tu pagas un servicio de delivery y ellos ordenan tu comida te la traen hasta aquí entonces es un poquito mas de comodidad pero mas seguro verdad te ahorras de salir a la calle te ahorras de gastar un pasaje casi casi pagas lo mismo en lo que es el delivery o la entrega entonces en todas esas costumbres están hoy en día en la tecnología amigos y no desconfies todas las escuelas te van a cobrar un depósito y luego te van a cobrar lo que tiene que cobrarse trimestralmente y una de las cosas amigos si tu si yo fuera tu y quisieras venir a estudiar inglés a Canadá olvídate de los certificados bueno certificados te lo van a dar he escuchado que mucha gente quiere hasta su diploma de graduación y bla 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 señores aquí la escuela no es gratis es cara 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 te recomiendo que busques un curso de inglés tiempo completo que te de la oportunidad de trabajar ok olvídate de que vas a ser licenciado olvídate de que vas a estudiar para presidente para poder estudiar el inglés y todo no señores busquen la manera más fácil de poder ahorrarse dinero entrar al país practicar el el idioma y tener el permiso de trabajo que eso es lo más importante vamos a hablar del ETA amigos otra vez el ETA es muy sencillo te vas a la página de Canadá www es canada punto .ca ok y bueno tú encuentras el ETA cuesta siete dólares te dan la respuesta en diez minutos buscas la mejor lengua que tú te puedas acomodar por decir hablamos español búscale en español y llena la información y el formulario tienes que tener en cuenta que tienes que tener tu pasaporte una tarjeta de crédito porque vas a pagar los siete dólares en línea yo creo que lo vas a tener que hacer primero antes de llenar el por el la información del ETA señores es muy sencillo mucha gente se quiere ahorrar porque realmente piensan que todo es gratis en Canadá y en el mundo entero amigos simple y sencillamente tienes que saber lo que estás haciendo obviamente cuando tú estás lidiando con el gobierno si tienes un error ok ellos no te lo perdonan ese error te puede costar tu aplicación el dinero que pagaste y lo tienes que volver a hacer por eso hoy en día si tú no hablas inglés si tú entiendes el formulario yo te recomiendo que vayas buscando quien te pueda ayudar ok señores muchas de las personas en las que yo he visto en en el social media que es en Facebook en todo todos quieren venir a Canadá pero nadie quiere aportar nada en la mesa señores esta es una experiencia se los digo de todo de todo corazón ok si tú quieres cambiar un poquito ven tienes que venir hasta Canadá y para que no te digan y no te cuenten eso de inmigración que mucha gente busca señores si yo fuera un empresario de inmigración y yo me dedico a esto obviamente que siempre voy a buscar negocio y tú vas a estar ahí para pedir mi negocio entonces qué es lo que te puedo decir tienes que saber exactamente con quién estás aplicando ok y también el costo el costo es carito pero no tienen por qué abusarse a menos que sepas más o menos cuánto cobran aquí y allá un proceso ok para que uno de migración meta su mano una la extensión te puede costar entre 100 hasta 150 dólares todo depende quién te haga esa extensión muchos te van a cobrar hasta 200 dólares lo que es después del ETA llegas estás 6 meses en Canadá y se terminó la visa ahora 20 días antes tienes que aplicar para tu extensión en Canadá te vas a la página del ETA aquí en Canadá y es del gobierno cuando veas gobierno y todo amigo esa es la página de ahí escoges tu lengua y empiezas a llenar el formulario ok si no puedes y no lo entiendes no hagas errores pregúntale a alguien que sepa y si tienes que pagarle amigo págale ok otra de las cosas mucha gente quiere venir a trabajar a Canadá pero no habla inglés y no conoce nada absolutamente nada como puedes como quieres que Canadá te traiga si no te conoce verdad yo creo que de la forma que funciona es interés propio e interés mutuo Canadá quiere traer gente para Canadá pero ustedes también tienen que estar capacitados ser profesionales en lo que hacen y hablar inglés ok eso es muy importante muchas de las personas que yo he escuchado hoy en día que debe estar en su país desde que quieren trabajar pero no saben cómo no saben ni qué onda en primer lugar cuando tú te has buscado en tu trabajo primero tienes que buscar tu categoría soy un soldador busco trabajo para soldar para soldación y busco compañías para soldar ok pero si soy albañil y quiero aplicar para un trabajo de Canadá realmente Canadá a mí no me conoce que te recomiendo es que tú estudies el plan de Canadá qué trabajos son los más demandados en Canadá de acuerdo a tu experiencia y de ahí te metes luego vas buscando compañías ok el permiso de las compañías L M o ok así se les llama son los que te dan los permisos obviamente que Canadá siempre tiene permisos pero son millones y millones de gentes que quieren venir a Canadá así que no eres el único los que vienen con permisos de trabajo amigo ya sea que tuvieron suerte en haber conocido alguna compañía algún dueño que haya ido a su país porque así pasó mucho en México yo crecí en Cancún y de ahí salieron muchos de mis amigos con permisos de trabajo simple y sencillamente porque conocían a los dueños y en los tiempos que Canadá estaba solicitando gente señores los tiempos van cambiando yo me he dado cuenta que todos los países están totalmente independizándose de cada uno es como la pandemia que nos independiza de cada uno ya no quieren congregaciones lo único que les pido es de que ustedes puedan entender cómo funciona esto y que hay muchísima gente aplicando para trabajar les recomiendo que hagan un estudio de mercado o de estudios o de trabajo se preparen hagan su dinerito y vengan que no les digan que no les cuenten si quieres una página de migración vete directamente a la página del gobierno y créeme lo que ellos tienen tantos de migración y a ellos les puedes pedir cualquier información amigos hoy es viernes yo quiero que disfrutes tu día a mí me gustaría compartir más con ustedes hoy en día pero el tiempo se nos ha ido y desgraciadamente la batería se está muriendo cualquier cosa e información si tú quieres saber más de Canadá y me preguntas hazme las preguntas exactamente como las quieres no nada más me preguntes cómo le puedo servir a Canadá nada porque yo no te conozco yo no sé qué tú haces aquí y realmente pues yo no estoy para yo no soy un psicólogo para poder estudiarte y ayudarte y ver cómo entrar tú tienes que decirme qué es lo que quieres venir de turista venir a trabajar qué compañía o qué cargos con qué cargos quieres venir a Canadá a trabajar y listo ok pregúntame lo que tú quieras pero realmente concretas preguntas concretas para que yo te pueda ayudar checa mi Facebook todos los días paso información videos y todo lo que es casi casi de migración para que ustedes se vayan informando día con día estamos en Facebook como Mexas trabajando en en Canadá y en YouTube para todos los que quieren venir a Vancouver para todos los que quieren venir a Winnipeg Manitoba ahí tenemos los videos donde les mostramos cómo se ven las ciudades hemos puesto también trabajos de los que hemos hecho para poder enseñar a ustedes muchas cosas y bueno amigos que tengan un merecido fin de semana Dios me los bendiga apóyame dale un like comparte o suscríbete amigo hazme cualquier pregunta pero que sea exactamente lo que estamos hablando para que te pueda ayudar ok que tengan buen día y bendiciones en todos para todos en todas sus casitas gracias y hasta la vista gracias gracias y